jardín con juegos infantiles aquí en esto es una obra al costado del río Rímac, esto se llama Villa Parque Rímac donde hemos hecho tres áreas de juego, la primera está donde están los reflectores al fondo esta es la segunda, el juego de allá es la tercera y aquí hemos hecho una pista de vaciado en situ que ya le hemos pasado la máquina en anterior informes y ahora lo vamos a proceder a pintar en esta obra hemos hecho más o menos 400 metros de grasa infantil 540 metros de vaciado en situ ya posteriormente le vamos a mostrar el vídeo de cómo termina la obra ya con la pintura y el sellaporos que le vamos a poner Ixegras presente en San Martín de Porres hasta otra oportunidad ya